Fue un compromiso de gobierno y que al inicio de este mes de diciembre da su punto de partida. Se trata de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, una política hecha de manera participativa, basada en evidencia y con un enfoque proactivo orientado a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en un país. Entre las medidas que forman parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública se cuenta la presentación de un proyecto de ley de prevención de conflictos de intereses. La Seremia de Justicia y Derechos Humanos Paula Gutiérrez Huenchuleo enfatizó que la estrategia presentada por el gobierno para combatir la corrupción considera la importancia de la transparencia. Lo que busca esta estrategia de política pública, de integridad y probidad pública es que tengamos mayores regulaciones y control sobre los diversos servicios públicos donde podamos tener acceso a limitaciones efectivas, por ejemplo, de contratación de familiares o cercanos más allá de las que hoy día existen. Hoy día tiene un límite la contratación de familiares, particularmente para cargos de concurso público, pero no existe una limitación, por ejemplo, para cargos de exclusiva confianza y es ahí donde esta estrategia, por ejemplo, entra a jugar un rol muy relevante. Lo que incluye esta estrategia entre sus medidas se encuentra la apertura de datos del Estado a través de medidas administrativas, legislativas y de gestión. Busca desarrollar un portal único de cuentas públicas de las instituciones del Estado y un portal donde responder solicitudes de la ciudadanía, combatir la corrupción en la política, sector público y privado. Gutiérrez explicó en palabras más simples la línea de trabajo de esta estrategia. El Estado contrata de manera constante servicios con particulares, esto tiene una regulación en el ordenamiento jurídico, pero es relevante ir viendo cómo de repente los intereses, los conflictos de intereses y también los delitos se van inmiscuyendo en el ámbito público y nos es relevante a partir de esta estrategia que podamos ir cercando esas posibilidades de comisión de delitos y también de que podamos brindar con esto mayor certeza y seguridad de que el Estado está al servicio de las personas. Los gobiernos comunales son un punto importante en el desarrollo de este plan estratégico que busca eliminar todo índice de corrupción y de existir, aplicar el rigor de la ley. Hace unas semanas la polémica por la investigación de Desfalco en la Municipalidad de Algarrobo es justamente lo que desde el gobierno desean evitar. Esto apunta a un mayor control a las corporaciones municipales en el sistema de gestión y control de cada municipio, el deber de auditoría externa en caso de recibir aportes públicos sobre los 10.000 UTM anuales, impedir que alcaldesas y alcaldes nombren a hijos, padres, cónyuges, convivientes civiles o parientes, ya sea respecto del alcalde o concejales a cargo de exclusiva confianza. La CNMI de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez Buenchuleo, se refiere a este punto, ya que actualmente hay vacíos que facilitan prácticas desaconsejables. Nosotros tenemos una limitación de contratación de manera directa de familiares. Yo no podría contratar a un familiar de carácter directo que esté bajo mi subordinación, que dependa de mí, pero el ordenamiento podría generar que en un mismo servicio hayan primos. Y esa circunstancia hoy día está siendo cuestionada porque se ha generado una serie de conflictos de interés respecto del control que existe dentro de los servicios de cara a mantener los recursos fiscales de manera resguardada. Pero también hay otra característica que me parece no menor, que es que hoy día las relaciones de pareja no están reguladas con esas características, sino que más bien cuando están formalizadas.